Sí, por supuesto, muy diferente. Yo creo que viniendo al campo de entrenamiento el año pasado y sabiendo que tenía que ganarme un puesto un poco diferente, venir y saber que tengo ya, vamos a decir, entre comillas, un puesto ganado, pero igual, seguimos trabajando, seguimos preparándonos para dar lo mejor y ayudar a este equipo en lo que podamos. Sí, una de las cosas que hice este año fue no ir a jugar invierno. Yo creo que desde el primer día del off-season pensaba que iba a recibir la oportunidad de quechar todos los días y me preparé. Nos quedamos en Arlington trabajando todos los días, preparé mi cuerpo, mi mente y todo para aceptar la responsabilidad de ser el queche regular este año. Sí, mira, tenemos unos excelentes lanzadores. Yo creo que se habla muy poco de lo que nosotros podemos hacer, pero yo confío en mis compañeros, confío en la calidad de lanzadores que tenemos aquí y yo sé que va a ser un excelente año para todo el equipo en global. Gracias. 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 Gracias.